Soy monaguense caramba, apoyo la unidad, voy triunfando mi gente, con Guillermo Cal, con mi mano en el pecho, apuesto a la verdad, si la unidad va de frente, el pueblo vuelve a ganar, monagas mano en el pecho, con Guillermo Cal, si la verdad va de frente. Estoy apoyando a Guillermo Cal porque esa es la esperanza que tenemos nosotros los monaguenses, para ver si salimos de esta situación en la que nos han metido, él es el hombre de experiencia y es el que nos va a sacar de este desastre en el que estamos metidos. Toda la vialidad, todos los servicios de estas comunidades fue en gobierno de Guillermo Cal, por eso es que nosotros los monaguenses vemos en él una de las esperanzas, es la persona que puede ayudar a este estado a salir de esta crisis. Si la verdad va de frente, mi gente vuelve a ganar, Guillermo Cal, el gobernador.